Entonces voy a hablar, como dijimos antes, de hallazgos que pueden ser mis, ¿cómo se dice mis? Perdidos. Entonces vamos a hablar de eso, no tengo disclosures, les iba a mostrar lo de espiar, pero ya les expliqué y esta mañana lo mostré otra vez y realmente espero verlos, espero que lo disfruten y espero que las Américas se empiecen a unir. Y esto es un paso en esa senda. Va a haber muchos tipos, diferentes tipos de charlas nuevas, como esas Pet Talk, que aparentemente son muy interesantes, con gente hablando y discutiendo al mismo momento. El de la ciudad de Madiami creo que no le tengo que hacer propaganda, muchos las conocen y los que no las conocen seguro escucharon. El doctor Chris Cassidy es el presidente y él realmente está muy contento con esta idea. Y pueden ir al sitio website de la SPR van a ir a eventos y apretan ahí en donde piden para que le hagan una carta para pedir la visa, piden que le manden una visa, llenan este formulario y de SPR nuestras fabulosas secretarias Angela y Casey seguro le van a mandar la carta para que puedan obtener la visa y que no sea tan problemático como muchas veces es. Bueno, volviendo a mi charla, yo voy a decir que yo no soy una neuroradióloga, o sea que hay muchas, yo voy a mostrar mucho en Maray, pero yo no me especializo en eso. Pero sí me siento con mis neuroradiólogos y discuto mis casos para aprender del ultrasonido. Como siempre voy a hablar en Spanglish y ustedes me van a tener que ayudar porque ya me olvido de todas esas palabras. Y también en todos estos papers puedo encontrar muchas de las cosas que voy a hablar hoy. Esta charla es una de mis presentaciones favoritas y a pesar que muchas veces hablo yo de esto porque para mí es muy importante porque podemos hacer una diferencia. Siempre se habla mucho, estos niños, si nosotros descubrimos estas pequeñas cosas que les voy a mostrar hoy, podemos hacer una diferencia. Cuando yo empecé a hacer todo este research hace muchos años en el Sick Children en Toronto, no había la hipothermia como es hoy, que los meten a los chicos en este casquete frío y pueden congelar el daño al cerebro. Hoy por hoy, estos niños que tienen hipoxia isquémica los ponen en hipotermia y pueden parar el daño y uno puede hacer una diferencia. Y eso es una de las cosas lindas de ser médico, ¿cierto? De poder, de ser radiólogo pediatra, de poder diagnosticar algo y evitar un daño y evitar que estos niños lleguen a esta situación. Porque lo que pasa es que cuando el daño sucede no se ve, pero es una encefalopatía estática y que va evolucionando y va progresando. En los Estados Unidos, yo no sé las estadísticas en otros lugares, pero aproximadamente tenemos entre 8.000 y 10.000 casos de niños que tienen parálisis cerebral por año y que son por hipoxia isquémica, lo que es mucho. Y si nosotros podemos detectar esto y parar el daño en alguna forma, vamos a hacer una diferencia. Y yo sé que el ultrasonido no es lo ideal y no es lo mejor y la EMRAI probablemente los hallazgos son mucho más claros y más floridos. Pero el ultrasonido está disponible para todos y lo podemos hacer. Y si nosotros aprendemos a ver esos hallazgos, vamos a hacer una diferencia. Y a esos niños con esos hallazgos recomendamos la resonancia y le van a poner en hipotermia y vamos a hacer algo diferente. Y yo siempre digo que estos hallazgos son como el tip del iceberg. Vemos solamente la puntita. Después hacen el EMRAI, la resonancia, y vemos el iceberg completo. Y eso, muchas de estas cosas las pueden encontrar en ese paper que está ahí puesto. Y lo que yo siempre digo que estas imágenes, el ultrasonido y la resonancia son complementarias. No son competitivas. Se complementan la una a la otra. Porque muchas veces podemos ver cosas en una que no vemos en la otra. Para saber qué es lo que vamos a ver, tenemos que entender cuáles son los patrones de ese daño al cerebro, de ese daño isquémico. Entonces tenemos que entender que es muy diferente cómo se ve el daño en los nacidos a términos o en los pretérminos. En los nacidos a términos, si es muy severo, el daño va a afectar predominantemente el posterolateral putamen y los tálamos. Y en los nacidos a términos es bastante similar en los pretérminos, perdón, si el daño es severo. Si el daño es leve o moderado, el tipo de daño es diferente en los pretérminos de los bebés nacidos a términos. Y en los bebés nacidos a términos es similar como el adulto. Entonces vamos a tener el daño en las zonas que son watershed, entre las diferentes zonas de irrigación. En cambio, en los nacidos antes de término, porque la forma de irrigación es diferente, el daño es predominantemente alrededor de los ventrículos, porque tenemos estas ramas que son los penetritos largos, no sé cómo decirlo, los vasos largos que no llegan hasta la zona periventricular donde se... y ahí es por eso que esos vasos no llegan, no están bien profundidas, la zona periventricular y el daño isquémico ocurre allí. Si uno abre cualquier libro, lamentablemente eso es lo que dicen, que es lo que pasa en un nacido a término, que cuáles son los daños clásicos, que vemos que tienen zonas de hiperecogénicas, difusas o concentradas, vemos que los ventrículos son pequeñitos, slit-like, se dice en inglés, y vemos que nos vemos los espacios extraxiales. Pero cuando pasa esto, el daño tiene que ser muy grave y hay muchas cosas que realmente las tenemos que aprender a reconocer. Entonces, cuando estábamos en Toronto con Dr. Daneman, colectamos todos estos casos y describimos los hallazgos como hallazgos periféricos, hallazgos centrales y hallazgos en Doppler. Y es un poquito diferente lo que vamos a ver en las diferentes cosas que yo les voy a hablar. Entonces, yo les muestro que hay muchos hallazgos, yo se los voy a mostrar a todos, les voy a mostrar diferentes ejemplos, pero los hallazgos, yo se los voy a mostrar uno a uno, pero no vamos a ver en un paciente un hallazgo y en el otro, otro hallazgo. Muchas veces también hay cosas que pueden ser artefactuales, ¿verdad? Entonces, por lo general, tenemos que ver algunos de estos hallazgos y ponerlos todos, por supuesto, en el contexto clínico. Pero, por lo general, es para que tengan una idea de las muchas cosas que tenemos que estar, tenemos que tener como un checklist y de las cosas que tenemos que buscar. Entonces, vamos a empezar con los hallazgos periféricos. Y una de las cosas que la gente no realmente, no comprende también es la diferenciación entre la materia gris y la materia blanca. Y lo que pasa es que pasa a ser acentuada, es más o menos un daño leve. Cuando pasa a ser que la perdemos completamente, es un daño muy grave. Y cuando la tenemos un patrón mixto, es por lo general lo que vamos a ver en la mayoría de los niños con problemas. Pero no se preocupen, yo voy a hablar de cada uno de estos y les voy a mostrar ejemplos. Esta es la diferenciación normal. Normalmente vamos a ver que los sulcos son más o menos y uno se acostumbra. Uno tiene que acostumbrar el ojo a su aparato porque es muy diferente en cada aparato también. Y ese es un problema. Pero uno tiene que acostumbrar a su aparato y a poner los settings en el aparato, por lo general mantenerlos siempre lo mismo para no confundirse. Entonces los sulcos son hiperecogénicos, pero no muy hiperecogénicos y no muy anchos. La sustancia gris es hipocogénica y vemos que la sustancia blanca es un poquito más hiperecogénica, pero no es muy dramática la diferenciación. Y esto es normal. En cambio, en este caso está acentuada. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? Vemos que los sulcos pasan a ser más anchos y más hiperecogénicos y vemos que la materia, la sustancia gris aparece relativamente más hipocogénica y vemos esa diferenciación muchísimo más acentuada. Y este niño tenía, lo único que vimos en el ultrasonido fue esto, la acentuación de la diferenciación entre la materia gris y la sustancia blanca y tenía dos infartos enormes en distribución de la arteria cerebral media. Ok. Yo quiero decirles que mucha gente decía, ¿ustedes qué están viendo ahí? Están locos, yo no veo ninguna diferencia. Pero por suerte, el doctor Huseman de Hopkins, que ahora está en Texas, él hizo un estudio, los estudió con un software especial y demostró que realmente esa diferenciación abnormal existe y sucede. Lo único que les digo, tengan mucho cuidado. Cuando vean mucho líquido extraxial, puede ser un pitfall. Porque ¿qué es lo que pasa? Puede ser un, ¿cómo se dice pitfall? Un error. Un error. Porque lo que puede ser que ese líquido se mete entre los sulcos, ¿verdad? del cerebro. Y entonces tenemos muchas interfaces. Y cuando tenemos muchas interfaces, las cosas pasan a ser ecogénicas en ultrasonido. O sea que cuando tenemos un niño que tiene atrófico o tiene mucho líquido por la razón que sea, tengan cuidado porque eso puede ser un pitfall. Esto no hace falta que lo presente. Está completamente perdida la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y el cerebro, miren la cantidad de, en la difusión, muestra una cantidad increíble de difusión aumentada. Y esto es un daño terrible a este cerebro. Otra cosa que tenemos que mirar es la corteza. Y siempre tiene que ser la sustancia gris hipoecogénica. Si vemos como en este caso, que en esta parte es hiperecogénica, tenemos que sospechar que algo no está bien. Y este niño lo que tenía era cortical laminal necrosis, que ahí la vemos en el EMRAI como señal aumentada en T1. En este otro caso también vemos anormalías corticales. En este la verdad que no podemos decir mucho, pero fíjense en este 24 horas después. Vemos que las, y yo siempre les digo a los residentes, a los que rotan en nuestro departamento, fíjense siempre, siempre en las fisuras silvianas. Las fisuras silvianas tienen que estar bien delineadas como están acá. Si no las ven, empiecen a sospechar que algo no está bien. Fíjense cómo están acá de borradas, de irregulares. No están bien. Y cuando hicimos, lo mandamos a este niño a resonancia y miren la cantidad de necrosis laminar que tenía esta pobre criatura. Todo esto es necrosis laminar en T1. En este caso es muy fácil cuando es asimétrico. En este caso es asimétrico. Esta fisura silviana está bien, pero fíjense en esta. Vemos que está engrosada, vemos todo este incremento de la sustancia blanca y eso no está normal. Lo mandamos a la resonancia y vimos un infarto hemorrágico perisilviano en la zona de la MCA izquierda. MCA es middle cerebral artery. Así que es más fácil decirlo así, así que lo voy a pasar a decir así. Ahora que vieron el caso anterior, ¿en qué lado es el problemático en este caso? ¿El lado derecho o el izquierdo? Derecho. Y este caso muy bien y tienen toda la razón. Este caso es mucho más sutil que el anterior, pero una vez que lo empiezan a reconocer, ven que no es tan difícil. Y acá está el infarto, es un infarto relativamente pequeño en la resonancia magnética. En este otro, otra de las cosas que debemos mirar y eso, para eso tenemos que hacerlo bien nosotros o bien nuestros técnicos, tenemos que estar acostumbrados. Y si no podemos ver por alguna razón la línea intermisférica, debemos sospechar que a lo mejor este ninito tenga edema cerebral. Y esto fue lo que vimos en la resonancia. Pero para eso, si yo solamente veo esto, primero voy a sospechar que es algo técnico. Pero si veo eso y veo otros hallazgos, voy a sospechar que algo no está bien y lo voy a mandar a este ninito a resonancia. Otra cosa que debemos mirar son los espacios subdurales. Y esto es una de las cosas que más he notado que mis colegas no lo ven. Los residentes nunca lo ven, por lo general, pero que los colegas no lo vean, eso me pone mal. Y esto es algo que lo tenemos que ver. La corteza cerebral tiene que llegar hasta el hueso. Y si se fijan bien, en este caso, no llega hasta el hueso. Y eso, si no ven, por ejemplo, si vieran acá que hay acá un montón de líquido, ok, está bien. Pero si lo ven como lo ven acá, lo que hago yo en esos casos, le pido a mis técnicos que me hagan estas imágenes off axis, no sé cómo llamarlas en... fuera de eje. Entonces vemos que acá la corteza cerebral no llega. Y este es un niño que tenía que ir a ECMO. Y dijimos, miren, este niño puede tener una hemorragia ahí. Y el cirujano me miraba con cara de no sé qué y le hicieron la tomografía computada y evidentemente el niño tenía una hemorragia. Que en este caso, antes de ir a ECMO, al final fueron a ECMO porque tenía una hernia diafragmática. Pero lo que tienen que hablar con los padres es muy diferente, ¿verdad? Y lo tienen que preparar a los padres. O sea que eso fue muy importante para el manejo de ese niño. En este caso, este fue un caso que lo hizo uno de mis colegas y por suerte lo mandaron a tomografía porque vieron esto. Y esto es lo que más la gente no lo ve. Si se fijan bien, acá hay algo hiperecogénico. Esta parte del cerebro nos llega hasta el hueso. Y cuando le hicimos la tomografía computada, este niño tenía acá un hematoma subdural bastante grande. Y cuando le hicimos la resonancia, fue bastante peor. Y miren la cantidad de edema que este niño tenía. Y este niño fue el hijo de un militar que el niño era un niño golpeado. Y al principio los padres lo negaban y al final lo sacaron de mentira, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden, cuando ven cosas en el espacio extraaxial, algo no está bien. Y en este caso, lo que siempre, siempre tienen que hacer, poner el Doppler y asegurarse que vean vasos cruzando. Si no ven vasos cruzando, algo no está bien y tienen que sospechar que hay algo en esa cavidad, que no tendría que estar, y especialmente una colección subdural. Y este fue otro caso de un niño maltratado. Este es otro caso y le hicimos la resonancia y acá vemos los dos niveles de diferentes tiempos y las fracturas. Pero recuerden, siempre debemos ver esos vasos cruzando y recuerden que también eso puede existir y puede ser normal, especialmente en niños, si están en TPN, ellos hacen atrofia y podemos llegar a ver tan grandes. Cuando vean en la orden GBS, Group B Streptococcus, tiemblen. Este germen hace estragos en el cerebro. Y siempre piensen lo peor. Si le dicen que el niño es GBS positive, siempre tengan miedo y busquen las cosas peores. Porque lo que hace este germen es, termina causando oclusiones vasculares. Tenemos todo ese pus alrededor tanto de las venas como de las arterias y termina causando causando cosas vasculares. Le pido que se concentren en este cine y miren todo eso que está flotando en ese espacio extraxial. El espacio extraxial, el líquido, tiene que ser puro, tiene que ser bien negro como se los mostré anteriormente. Cuando ven cosas así flotando, piensen que hay dos cosas, o pus o sangre. Y en este caso, lamentablemente, este caso fue llamado normal. No entiendo por qué, porque si se fijan bien, el niño tiene un resistive index de 0.4. El niño, si se fijan en los ganglios basales, este es muchísimo más ecogénico. Ya voy a hablar de eso. Espero me dé el tiempo. Y acá no vemos bien la línea interemisférica. Si se fijan acá, hay otra cosa que no está bien. El cuerpo calloso es hiperecogénico. El cuerpo calloso tiene que ser hipoecogénico. Nunca hiperecogénico. A veces, por ejemplo, en la mid-sagital pueden tener un artefacto por el líquido. Pero si hacen esta en la coronal, nunca tiene que ser hiperecogénico. Tiene que ser hipoecogénico. Y eso fue diciembre del 24. Diciembre del 29 repitieron el ultrasonido y vemos que los ganglios basales están súper ecogénicos. Y esto es muy anormal. Les dijimos que hagan algo, porque esto no está bien en este momento. Recién hicieron la tomografía diciembre 30 y tenemos infartos por todos lados. Esta es la resonancia que la hicieron enero 4. Y miren la cantidad de infartos. Yo creo que la única zona normal es esta parte del cerebro. Y esto fue en enero 4. Julio 15, el niño no tiene cerebro. Entonces, siempre que vean Group B Streptococcus, tiemblen. Porque eso es lo que hace. Si a veces lo agarran a tiempo, como en este caso, puede ser que no termine tan mal. Ok. Y este caso es el que le mostré anteriormente con estos infartos tan grandes de las dos MCA. Y sin embargo, lo único que vimos en el ultrasonido fue la acentuación del grey-white differentiation. Este es otro caso, también positivo. Vemos zonas así como parches de ecogenicidad aumentada. Y cuando hicimos la difusión, miren la cantidad de infartitos que tenía este niño por el germen del GBS. Ok. Ahora vamos a pasar a los centrales. Vamos a hablar de la basal ganglia evaluation, o sea, los ganglios basales. Esto para mí es súper importante y espero que recuerden esto de esta charla. Siempre mírenlos. Y si los ven ecogénicos, sospechen lo peor y mándenlo a ese niño a MRI. Porque ahí es donde pasan los peores insultos isquémicos. Entonces, siempre no se olviden de mirar los ganglios basales. Todos hablamos del tamaño ventricular. Realmente es muy fácil de ver, pero es lo menos importante. Yo les voy a mostrar casos que no estaba tan mal y el cerebro era un desastre. Entonces, recuerden mirar esas cosas. Entonces, de los ganglios basales, en este caso está bien porque este es mucho más ecogénico que este otro. Entonces, es fácil. Hicimos la resonancia y vemos que este niño tiene un infarto del lado derecho. En este otro caso, están aumentados de los dos lados. No tiene que ser tan ecogénico. Tampoco vemos los ventrículos. Están slit-like, como se dice en inglés. Y vemos que el niño tiene una cantidad de una hipoxia isquémica aguda bastante grave. Este caso, también igual, ven que ecogénicos que están esos ganglios. No vemos bien la línea interemisférica. Vemos como los ventrículos son bien pequeñitos. Y este fue un niño que le repitieron, esta es la tomografía computada a los seis meses. Una atrofia espeluznante. Vemos que los ganglios basales, los tálamos, están calcificados, lo que se llama status marmoratus. Y es realmente un bastante, el pronóstico de este niño es bastante, bastante reservado. Otra, este es un antmini. Es un clásico, ¿no es cierto?, en radiología. Y cuando ven que los ganglios basales están tan ecogénicos y tan heterogéneos, lo que tienen que pensar primero, es que el niño tiene trombosis de las venas cerebrales internas, deep cerebral internal veins. No sé cómo traducirlo, pero es clásico. Y cuando ven eso, eso es lo que tienen que pensar. Y este otro caso, para mostrarles que no todo lo que es ecogénico es hemorragia. En este caso, ¿tienen alguna idea qué es esto? Aire. Sí, este fue un niño. Lo repiten al día siguiente y se fue. Y esto es siempre nosotros, especialmente con los pacientes cardíacos, nosotros le pedimos que tengan mucho, mucho cuidado porque el aire que va por la umbilical arterial line o por la umbilical venus line, hay un agujero en ese corazón y pasa para arriba, o sea que para el penthouse, ¿sí? O sea que tengan siempre cuidado con esas líneas. Ok, este otro caso es para mostrar de la hiperecogenicidad aumentada periventricular y como ven acá es más que los plexos coroideos, entonces sabemos que esta parte es hemorrágica y acá probablemente es isquémica. Y les voy a mostrar cómo se ve en la resonancia que es todo isquémico y esta parte es hemorrágica. Las deep medulary veins, cada vez se sospecha más que esta es la fisiopatología de la periventricular leucomalacia. Y cada vez que veamos cosas, y eso por qué, lo voy a hacer muy cortito porque puedo estar hablando hasta mañana de esto, pero lo que pasa es que estas venas se congestionan, especialmente en los prematuros, cuando hay hemorragias en la germinal matrix, estas se congestionan y ahí vemos que tienen hemorragic venus infarction, ¿sí? Pero muchas veces vemos la congestión solamente y hacen isquemia. Y así es como se piensa en que los niños cardíacos hacen periventricular leucomalacia. Nunca se podían explicar por qué esos niños hacen eso. Y cuando vean este patrón de ecogenicidades aumentadas, esto quiere decir que estos niños han tenido daño hipóxico en el territorio de las medulary veins. Y eso es lo que tienen que estar sospechando. Y así es como se ve en la resonancia. Es muy típico. Acá les quiero mostrar, estoy corriendo porque me está corriendo el tiempo y no quiero mostrarles todo. En este caso, lo que vemos es que, si se fijan, si me andan los videítos, voy a volver, espera. No, no me anda, pero no importa. Lo que les quería mostrar es cómo se ve hemorragia aguda en grado 1 en esos ventrículos. Se los puedo mostrar, me escriben un email y yo se los mando. Otra cosa que podemos mirar es el brainstem. Podemos mirar el tallo cerebral. Entonces, el tallo cerebral también es hipocogénico. A veces podemos ver estos dos puntitos hiperecogénicos, pero ya no más. Eso es todo. Si vemos, como vemos acá, que una parte es bastante hiperecogénica, eso no está bien. Y en este caso, lo que pasa a ser es la… ¿cómo es que se dice? Cuando tienen que… se me escapó el nombre. Pero esto es isquemia y esto está demostrando que todo el cerebro está todo isquémico. Degeneración valeriana. Exactamente. Y eso es lo que estamos mostrando ahí. En este otro caso, y esto es para mostrarle cómo el tamaño de los ventrículos realmente no importa. Miren este caso. Los ventrículos aparecen normales. Pero miren… estos son los ADC maps. Miren la cantidad de anomalías en la difusión de este niño. O sea que no se fíen de eso. Esto para mostrarle otra vez el cuerpo calloso tiene que ser hipoecogénico. Si lo ven hiperecogénico, no está bien. Y sospechen y pidan un MRI en esas condiciones. Esto es para mostrarles los hallazgos Doppler. Y voy a pasar para que veamos. Una de las cosas que yo le pido a mis técnicos cuando nosotros no lo hacemos rutinariamente. Yo lo pido cuando veo algo que no me gusta, le pido que me manden un Doppler del anterior cerebral artery. Y lo que miro es el resistive index. Y miro… le pido que me lo hagan con cinco minutos de diferencia. Y miro si hay así, como en este caso, que varía tanto, eso no está bien. Eso quiere decir que este niño perdió la auto-regulation, la auto-regulación cerebral. Entonces, algo no está bien. Y ahí es justamente cuando pierden ese auto-regulation, estos son los que justamente se beneficiarían más de la hipostermia. Porque uno lo puede parar al daño. Esto quiere decir que el niño en ese momento está teniendo muchísimo daño. Entonces, una de las cosas que vemos también, y eso se tienen que acostumbrar, porque no… cada aparato es diferente. Tienen que conocer su aparato y tratar de tener los números siempre iguales para acostumbrarse. Y cuando ven mucha hiperemia, eso no es normal. Quiere decir que el niño está mandando mucha sangre después de un insulto isquémico. Y, por ejemplo, este caso, que les quería mostrar… perdón, se salteó. Este caso me lo prestó el doctor Feingold. Él tiene un software que está midiendo esa hiperemia. Y yo pienso que algún día esto es lo que se va a usar para ver el riesgo de esa hiperemia y de todo el daño que puede hacer el cerebro y decidir cómo regular la hipotermia. O sea que algún día esto va a pasar a ser parte de nuestro armamentario. Y acá vemos cómo se ve la hiperemia. Otra, por ejemplo, otra cosa que me molesta y que cuando veo esto le digo a los técnicos, miren bien, fíjense que no estemos perdiendo algo. Y cuando ellos van y chequean que el sino longitudinal esté patente y vemos demasiados vasos como vemos acá, eso también no está normal. Y este, miren, cuando hicimos la resonancia, este fue un niño con un desorden metabólico y fíjense la cantidad de difusión restringida que tenía en el cerebro. Siempre, siempre, espero que todos lo estén haciendo. Esto es parte, en los niños esto sucede mucho más a menudo que lo que uno cree y siempre chequeen que los sinus estén patente. Nosotros no chequeamos solamente transversal, chequeamos el longitudinal. Y esta imagen dice por qué, porque si se fijan el trombo, por lo general empieza en la tórcula y va para adelante. Si chequean en esta parte va a dar normal, va a decir que está patente. Entonces por eso siempre yo les pido a mis técnicos que me hagan este corte longitudinal. Este, para cerrar, les quiero mostrar un caso acá que hemos perdido. Esto fue llamado normal. ¿Qué lado es anormal? Eso es lo único que, por supuesto que no es normal. Fíjense el lado izquierdo, completamente anormal. Un mes después, esto es lo que vimos, completamente periventricular, lecomalecia extensiva. Y este otro caso también, este es un caso muy, muy triste que pasó hace relativamente poquito. Y si se fijan, esta es la línea media, no está donde debería estar. La abuelita lo encontró muerto a este niño, más o menos. Le empezaron a hacer cipiar, no le pudieron realmente volver. Y si se fijan acá vemos la línea media, como está un poquito desviada. vemos que los ganglios basales están ecogénicos. ¿Qué le dije yo a mi técnica que haga? Que me dé un Doppler. Y cuando vemos así, que esto está completamente invertido, esto es muerte cerebral. Y los del IAR me miraban con cara de loca y le digo, no, esto no está bien. Y empezaron a hacer todas las pruebas, hicieron una tomografía, vemos hernia, un cal, hernia tonsilar. Vemos inversión del, ¿cómo se dice? La hiperdensidad del cerebelo que está al revés, el reverse sign. Y el niño murió unas horas después. El niño falló en todas las pruebas de muerte cerebral. Entonces, volviendo acá a la, perdón, tengo que volver para atrás. Entonces, vemos acá que los hallazgos son muy pequeñitos, son muy sutiles, pero es el tip del iceberg. Y si ven eso, tienen que correr para la resonancia si es posible. A veces están muy enfermitos y no lo podemos hacer. Y lo que quisiera, ustedes vieron técnicamente todas las cosas que yo les mostré que hacemos, pero lo que quiero recalcar, lo que a mí creo que me enseñó más, fue sentarme con los técnicos, con los neuroradiólogos y con los neonatólogos, analizar todos estos casos y eso fue muy útil para aprender de nuestros errores. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.